Pasos para anhebrar el carrete Lo primero que se hace es sacar un poco de hilo y lo vamos a poner en la parte superior de la máquina En mi caso mi máquina lo tiene así, acostado Hay algunas máquinas que lo traen con un palito parado Una vez que lo acomodamos, casi todas las máquinas tienen un seguro El seguro va a permitir que gire el hilo sin que se mueva o se salga de su parte de arriba Empezamos siguiendo las instrucciones de la máquina Casi todas las máquinas en la parte superior traen punteado el hilo con las instrucciones para el carrete Las otras instrucciones son para anhebrar la parte de abajo de la máquina Vamos a seguir los pasos punteados Cruzando como lo indique en su respectiva máquina Y nos vamos a traer el hilo hacia esta parte que es donde viene nuestro carrete Antes de insertar el carrete hay que identificar los agujeros que tiene el carrete Porque esto nos va a permitir poder detener el hilo una vez que empiece a llenarse nuestro carrete Tiene que pasar por en medio del carrete Para que cuando dé un círculo se atore en la parte de abajo Y saltamos el carrete Y vamos a darle la vuelta hacia la derecha hasta que atore Una vez que ya está Checamos que corre el hilo Y lo vamos a poner en esta posición Para poder detener el hilo Prendemos nuestra máquina Y poquito a poquito Vamos a llenar el carrete Más o menos cuando tengan unas dos o tres vueltas Ahora sí ya pueden cortar el hilo Para que ya no se les enrede Y tienen que tener mucho cuidado Y checar que siempre se está enredando en el carrete Cuando el carrete llegue a su máximo Tenemos este elemento aquí Que es el que nos marca hasta donde se debe de llenar el carrete Una vez que el carrete esté lleno Tenemos que volver a activar la palanca hacia el otro lado Y sacar el carrete lleno Cortamos el hilo Y tenemos un carrete lleno Y nos meinem a darle a 주ies Y nos vamos a ir ardiendo el amor Vamos a ir repusar el carrete ants Caelé Y Y Y Si Y Gracias.